Hola, en este tutorial vamos a ver de qué manera vamos a cumplir con esta primera etapa de complementar nuestro perfil. Para eso vamos a hacer algo tan simple como ir a nuestro nombre en el lado superior derecho y dar un clic sobre él. Al hacerlo nos va a presentar lo que nosotros conocemos como nuestro perfil. Aquí vamos a tener la información básica de cada uno de nosotros. Para poder editar esta información del lado derecho vamos a encontrar la opción de ajustes de mi perfil y vamos a dar clic donde dice editar información. Al hacerlo vamos a tener acceso a una pantalla como esta. En el área donde dice descripción vamos a agregar una breve descripción acerca de nosotros. Puede ser por ejemplo a lo que nos dedicamos. Por ejemplo, mi profesión es psicólogo. Más abajo viene la opción donde dice usar imagen. Donde nosotros vamos a elegir dando un clic en seleccionar un archivo. Y luego en subir un archivo. Elijamos aquí nuestra imagen. Vamos a poder navegar en nuestras imágenes. Y en este caso nosotros podemos elegir alguna que nos represente. En este caso nosotros lo que pedimos es que ustedes elijan una opción que corresponda a ustedes. Una foto representativa. Le vamos a dar clic en subir. En este momento se está subiendo nuestro archivo. También viene una opción donde dice intereses. Vamos a poner aquí algunas de nuestras actividades de nuestros intereses cotidianos. Por ejemplo, me gusta dar clases. En fin, algunas de las características que sean distintivas de nosotros. Y vamos a dar clic en actualizar información. Al hacerlo, toda esta información quedará guardada y registrada. Y nos regresará a nuestra pantalla de perfil. Y así, de esta manera, nosotros vamos a estar presentándonos. Le vamos a solicitar que realice su perfil y agregue toda esta información. Y obviamente la pueda compartir con todos sus demás compañeros. Muchas gracias y le invitamos a continuar haciendo un buen esfuerzo durante este video. Gracias. 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 Gracias.